Gracias. Gracias, Alfonso. Muy buenas tardes, noches a todos. Sean bienvenidos al curso de actualización médica de la Sociedad Mexicana de Ophthalmología. El día de hoy corresponde al Centro Mexicano de Estrabismo hablar de uno de los temas que en general cuestan un poquito más de trabajo entender cómo abordarlos y es el de las endotropias con factor acomodativo. Para tal fin, le hemos pedido a la doctora Leslie Farrell González, a quien le agradezco mucho que haya aceptado la invitación, que hable sobre el tema. La doctora Leslie Farrell es expresidente del Centro Mexicano de Estrabismo, actualmente es asesora de mi mesa en el Centro Mexicano de Estrabismo y es jefe de servicio del Hospital Bicentenario de la Independencia del Issste. Como siempre, al final tendremos el tiempo para las preguntas. Les pido por favor preguntas y comentarios que los pongan en el chat, que lo activaremos en su momento y recordarles que no es necesario poner los datos del Centro del Consejo Mexicano de Ophthalmología debido a que se deben de poner en su ventana de Zoom. Así que no te ruego más tiempo, Leslie, muchas gracias por aceptar la invitación y pues cámaras y micrófonos contigo. Gracias Fernando, buenas noches a todos. Bueno, pues como bien dijo Fernando, voy a hablarles del tema de endotropias con factor acomodativo y bueno, antes que nada le agradezco el haberme invitado a dar este tema y también quiero agradecerle a la doctora María Estela Arroyo y Llanes, que ella fue mi maestra. Parte de este material, parte de este material, ella me lo brindó y bueno, gracias a ella es que puedo dar parte de esta charla. Bueno, dentro de los objetivos que tengo en darles este tema es reconocer a las endotropias que tienen algún tipo de factor acomodativo, alguna endotropia que tiene algún tipo de factor acomodativo y conocer los tratamientos que se le pueden brindar a este tipo de endotropias. Bueno, vamos a empezar desde lo más básico, bueno, para dar, tener una imagen nítida de cerca necesitamos dos factores principalmente, la acomodación que va a permitir que la imagen haga foco sobre la retina. Y la convergencia, además de la miosis, ¿no? Pero la convergencia va a permitir que se impresionen áreas correspondientes de las retinas de ambos ojos. La acomodación, como todos ustedes saben, es un reflejo que está determinado por la contracción del músculo ciliar y que va a modificar el poder dióptrico del cristalino, aumentando su tamaño anteroposterior. Y bueno, la acomodación se va a medir en dioptrías y va a ser inversamente proporcionar a la distancia del punto de fijación medida en metros. A todos nos cuesta o les cuesta un poco, siempre cuando tenemos que hablar un poco de medidas y todo. Pero bueno, de acuerdo a esto, entonces a un tercio de metro, que son los 33 centímetros, la distancia cercana, vamos a acomodar tres dioptrías. Si hablamos en tercios, es mucho más fácil entenderlo. Entonces, a un cuarto de metro, más o menos 20 centímetros, vamos a acomodar dos dioptrías, ¿no? Y así. Y es un reflejo determinado por la contracción de los rectos internos, la convergencia. Y vamos a tener todos estos tipos de convergencia, la tónica, la fusional, la acomodativa, la proximal, la voluntaria. Y de divergencia vamos a tener la divergencia fusional. Entonces, todas estas, excepto la voluntaria, son involuntarias. Y además, vamos a abordar otro concepto, que es el concepto de convergencia acomodativa sobre acomodación, que se refiere a que por cada dioptría de acomodación se origina un número de dioptrías prismáticas de convergencia acomodativa. Es decir, que por cada dioptría que nosotros acomodamos, tres dioptrías de cerca, tres, vamos a tener un índice de convergencia acomodativa y se va a medir con esta relación, que es la relación, esta fracción, que es la fracción de convergencia sobre acomodación. Y se mide con esta fracción. Lo normal es de tres a uno o de cuatro a uno. ¿De acuerdo? Eso es generalmente lo que tenemos la mayoría de las personas. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos a un hipermétrope de cinco dioptrías a un tercio de metro, ¿qué cuánto va a acomodar este paciente hipermétrope? Si dijimos que a un tercio de metro acomodamos tres dioptrías, hace rato me equivoqué, a un cuarto de metro estamos acomodando cuatro dioptrías, no dos. Entonces, a un hipermétrope de cinco a un tercio de metro, que son 33 centímetros más o menos, vamos a, va a tener este hipermétrope que acomodar sus cinco dioptrías que tiene, más las tres que tiene que acomodar a esta distancia. A un metro va a tener que acomodar las cinco dioptrías que tiene de hipermétropía, más lo que tiene que acomodar a un metro de distancia, que si uno divide uno entre uno, es una dioptría a un metro. Entonces, va a tener que acomodar a un metro de distancia seis dioptrías. A dos metros, sí, si dividimos dos entre uno, pues da punto cinco. Y entonces, a dos metros, el hipermétrope de cinco dioptrías va a tener que acomodar cinco dioptrías, y en el infinito va a tener que acomodar cinco dioptrías. Si tenemos, por ejemplo, un hipermétrope de dos dioptrías, a un tercio de metro va a tener que acomodar cinco dioptrías, sus dos dioptrías que tiene en su refracción, más las tres que tiene que acomodar a un tercio de metro, a un metro tres dioptrías, a dos metros dos punto cinco, y en el infinito, pues las dos dioptrías que él tiene en su refracción. Un emétrope, pues a un tercio de metro va a tener que acomodar sus tres dioptrías, a un metro una dioptría, a dos metros media dioptría, y en el infinito no acomoda nada. Y los miopes, los miopes, aquí vamos a tener que hacer una suma algebraica, sí, y a un tercio de metro, entonces, un miope de menos dos, sí, se acomoda, normalmente se acomodan tres dioptrías, pero se le resta la refracción que tiene, entonces, a un tercio de metro va a acomodar solamente una dioptría, a un metro, como tiene menos dos, no va a estar acomodando nada, a dos metros tampoco, y en el infinito, por supuesto que tampoco. Y si es un miope de menos cinco, pues entonces, no acomoda nada, ni de, ni de, a un tercio de metro, ni a un metro, ni a dos metros, ni en el infinito. Es por esta razón que los miopes, en la, en el momento de la presbicia, si se quitan sus lentes, como no acomodan nada, siguen viendo nítido de cerca, como han sido siempre los miopes, que ven nítido de cerca. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pues así es como un emetrope en el infinito no acomoda nada, y de cerca a treinta y tres centímetros, que es un tercio de metro, va a acomodar tres dioptrías, el hipermetrope en el infinito va a acomodar lo que tenga de su refracción, y de cerca su refracción, más tres dioptrías, tres dioptrías, más su refracción. Y el miope, de lejos, en el infinito, no acomoda nada, y de cerca, las tres dioptrías que todos acomodamos, restándole lo que tenga su refracción de miope. Ahora vamos a hablar un poquito de la convergencia. ¿Cómo medimos la convergencia total? Bueno, la convergencia total se va a medir por la distancia interpupilar medida en centímetros por el inverso de la distancia del punto de fijación. Para que no nos hagamos bolas, el inverso de la distancia del punto de fijación de un tercio es tres. Y entonces, así es como están basadas casi siempre todas las fórmulas de las que vamos a hablar un poquito más adelante en este número mágico, que es el número tres. Entonces, por ejemplo, si tenemos una distancia interpupilar de 40 milímetros o 4 centímetros, si multiplicamos 4 por 3, nuestra convergencia total va a ser de 12. Si entre más distancia interpupilar tengamos, por ejemplo, una persona que tenga 70 milímetros o 7 centímetros, más convergencia va a tener que hacer. Y entonces, 7 por 3 va a ser 21 dioptrías prismáticas de convergencia. Esa es su convergencia total. Si tenemos, por ejemplo, 6 centímetros, 6 por 3, 18, 16. Si tenemos una distancia interpupilar de 6 centímetros. Y así, dependiendo de la distancia interpupilar que tengamos, es el monto de convergencia total que ejerceremos. Ahora, de esa convergencia total, ¿cuánto vamos a ejercer de convergencia acomodativa? ¿Y cuánto vamos a ejercer de convergencia fusional? Bueno, supongamos que tenemos una relación de convergencia acomodativa normal de 3 a 1. Entonces, en un hemétrope, aquí ponemos un ejemplo, en un hemétrope que tenga una distancia interpupilar de 6 centímetros y una relación de CA sobre A normal de 3 a 1, entonces, la distancia interpupilar, la convergencia total, vamos a ver que 6 por 3 es 18. Entonces, esto ya lo entendimos, ¿no? Este concepto, que la convergencia total es de 6 por 3 es 18. Si sabemos que a un tercio de metro todos acomodamos 3 dioptrías y lo multiplicamos por 3, porque la convergencia acomodativa en este paciente es de 3 a 1, 3 por cada unidad de acomodación, entonces 3 por 3 este paciente hemétrope que tiene 6 de distancia interpupilar va a ejercer 9 dioptrías prismáticas de convergencia acomodativa y el resto, si a 18 le restamos 9, va a ejercerlos de convergencia fusional. Sí, entonces es que más o menos un hemétrope ejerce la mitad de convergencia acomodativa y la mitad de convergencia fusional más o menos. Ahora, si es un miope de menos 2 igual con una relación CA sobre A normal con una distancia interpupilar de 6 centímetros y que tiene una convergencia total en el mismo ejemplo de una distancia interpupilar de 6 y tiene una convergencia total de 18, bueno, su acomodación a un tercio de metro va a ser de una dioptría como ya lo explicamos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a tener este paciente de convergencia acomodativa? Entonces, 3 por 1, si tiene por cada, de acuerdo a la relación de 3 a 1, va a tener de convergencia acomodativa un total de 3 dioptrías de convergencia acomodativa y si a 18 le restamos 3, el resto va a ser de convergencia fusional. Entonces, el paciente miope va a ejercer más convergencia fusional que convergencia acomodativa, ¿de acuerdo? Y ahora veamos, por ejemplo, un hipermetro PD más 2 igual con una distancia interpupilar de 6 centímetros y con una relación de convergencia acomodativa sobre acomodación de 3 a 1. Su convergencia total igual es de 6 con una de 18 dioptrías igual y entonces estamos viendo que ya sabemos que ese paciente acomoda de cerca a un tercio de metro 5 dioptrías. Entonces, sí sabemos que la relación es de 3 a 1, 5 por 3, 10, 5 por 3, 15, perdón. Y entonces, sabemos que de convergencia acomodativa va a ejercer 15 dioptrías y si a 18 de su convergencia total le restamos 15, va a tener 3 de convergencia fusional. Entonces, el hipermetro PD2 dioptrías va a ejercer aproximadamente 15 dioptrías de convergencia acomodativa y 3 de convergencia fusional. Ahora, si este paciente fuera más hipermétrope, entonces prácticamente toda la convergencia que va a ejercer va a ser convergencia acomodativa. Y es que de ahí se derivan entonces las endotropias acomodativas para que puedan entonces ustedes entender por qué es que surgen estas endotropias. Entonces, tenemos la endotropia totalmente acomodativa que se puede dar por una hipermetropía un poco más alta de lo normal, por un sea sobre A elevado en el que la desviación es más grande de cerca que de lejos, o puede tener los dos factores, hipermetropía y también un sea sobre A alto. ¿Sí? La endotropia totalmente acomodativa, esta es la definición que van a encontrar en cualquier libro que ustedes lean de estrabismo, es aquella que con su refracción total va a corregir más de 10 dioptrías prismáticas, pero va a dejar una residual menor de 10 dioptrías prismáticas. Un ejemplo, un paciente hipermétrope que tiene 30 dioptrías prismáticas, yo le pongo sus lentes y entonces me queda en ortoposición o me queda con una endotropia de 5 dioptrías. A ese paciente lo podemos catalogar como que tiene una endotropia totalmente acomodativa. Va a aparecer alrededor, no hay reglas en medicina como todos ustedes saben, ya Belín habló muy bien de lo que es la endotropia congénita, pero la endotropia totalmente acomodativa va a aparecer más o menos alrededor de los dos, dos años y medio, tres años, ¿sí? Y generalmente empieza como una endotropia de ángulo variable, pero es a toda endotropia de ángulo variable se le debe de descartar el factor acomodativo. Existen endotropias de ángulo variable que no tienen factor acomodativo asociado. Sin embargo, a todas aquellas que tengan una variabilidad en el ángulo le debemos descartar el factor acomodativo. generalmente como se supone que para esta edad ya se estableció la fusión y la estereopsis, generalmente no producen ambliopía, pero si el niño está continuamente haciendo periodos de endodesviación, puede producir ambliopía y si no se detecta a tiempo, puede haber una ambliopía secundaria a estrabismo y si no se brinda el tratamiento adecuado. ¿Cómo tenemos que explorar a la endotropia totalmente acomodativa? Pues la tenemos que explorar con estímulos acomodativos. La mayoría exploran a los niños, los he visto con una pluma o con la tapa del mismo de las gotas y realmente esto no es lo más adecuado. Se debe de hacer con un estímulo acomodativo, preferentemente, bueno, con una figurita así pegada en un palito para que el niño pueda fijar su atención bien en el estímulo acomodativo que se le presenta de cerca. Si no, en el mismo cruzor pueden pegar una estampita y pedirle que fije su atención en algún detalle de la propia estampita o bien con alguna figurita con la en la que le pidan que fije su atención y con esto es con lo que tienen que explorar y estos son a lo que les llamamos nosotros los estímulos acomodativos. Es mejor así con una figura que esté pegada en un palito porque así nosotros tenemos mejor manera de poder desplazar el estímulo de un lado a otro y no tapar al niño con la misma mano al estarlo explorando. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué tenemos que hacer siempre cuando veamos una endotropia con una variabilidad angular? Bueno, pues tenemos que hacer refracción con cicloplégicos. ¿Cuáles son los cicloplégicos? Pues la tropina y el ciclopentolato. Aquí tenemos el ejemplo de las gotas que existen en el mercado de estos cicloplégicos. Y entonces muchos hacen cicloplegia con tropicamida fenilefrina, el famoso TP, y esto realmente no funciona para dar un factor cicloplégico adecuado en un niño con una endotropia acomodativa. Porque la tropicamida, aunque tiene un factor cicloplégico pequeñito, nunca va a dar lo que realmente da la tropina o el ciclopentolato. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, si queremos que el mismo día que el niño va a la consulta a refractarlo, lo hacemos con el ciclopentolato. Y entonces ponemos una gota, a los 15 minutos ponemos otra gota, y a los 15 minutos lo refractamos. Y si queremos tener un mejor efecto cicloplégico, pues usamos la tropina y, bueno, la podemos utilizar. Hay quien la usa tres días antes de que el niño vaya a la consulta, cada 12 horas. Pero ya normalmente lo que estamos haciendo es nada más poner una gota un día previo a la consulta que el niño va a... a que le hagamos su refracción cicloplégica. Hay que tener cuidado, sí, con el uso de estas gotas, porque sobre todo el ciclopentolato puede dar algunos efectos en algunos niños, puede provocar alucinaciones y puede provocar convulsiones en algunos chiquitos. Y también la tropina está contraindicada en algunos niños, por ejemplo, que tienen algún problema cardíaco y también hay que advertirles que se pueden poner un poquito rojitos de su carita o que les pueden dar taquicardia. Y, bueno, todo esto hay que advertírselos, pero que realmente es más el beneficio del uso de estos fármacos para poder llegar a la refracción adecuada en estas, en este tipo de estrabismos. Y, bueno, ¿qué se hace? Ya que sacamos la refracción cicloplégica, pues se receta el total cicloplégico encontrado. Si yo encuentro un más seis, eso es lo que le voy a mandar. No le voy a mandar al niño la mitad o una cuarta parte a que se adapte. No, si le encuentro más seis, eso es lo que le voy a mandar, porque precisamente lo que quiero es romper ese espasmo que está teniendo el cuerpo ciliar por estar precisamente todo el tiempo hiperacomodando, ¿no? Entonces yo quiero precisamente romper eso y mandarle todo lo que estoy encontrando en la refracción cicloplégica. Y entonces aquí, bueno, ahora ya necesitamos pedirle consentimiento informado a los pacientes para poner sus fotografías y es por eso que esta foto la tomé del libro de Rosenbaum y Paul Albin de estrabismo y vemos la foto de un niñito pequeñitito, vean la edad que tiene, que tiene una endotropia acomodativa y como al ponerle sus lentes está perfectamente alineado y esta también tiene derechos de autor, también tomada de internet, en el que el niño tiene una desviación y que al ponerle sus lentes está alineado. Esta foto la tomé a propósito así porque también es importante decirle a los padres que le deben escoger un armazón adecuado al niño como el que tiene este chiquito para que el niño no trate de ver por encima de los lentes, tenga el tamaño adecuado a la cara del niño y esté cómodo con el uso de sus lentes y se adapte rápidamente a los mismos. Bueno, existen métodos para detectar la endotropia totalmente acomodativa con un factor de convergencia de acomodación sobre acomodación alta y en el que, como les dije, la desviación de la endotropia es mayor de cerca que de lejos y está entre estos métodos existe el método del gradiente. El método del gradiente lo que hacemos es medir la endotropia de cerca sin corrección solamente si es miope si se la dejamos si es hemétrope o hipermétrope la medimos sin su corrección y la medimos también de cerca con su corrección y le agregamos un más tres y a esto lo dividimos entre tres. ¿Sí? Entonces aquí les estoy poniendo un ejemplo de por ejemplo de un paciente que tenga por ejemplo cincuenta dioptrías sin su corrección y que con su corrección adicionándole el más tres le baja a veinte dioptrías y entonces cincuenta dioptrías menos veinte le queda por ejemplo en este ejemplo que les estoy les estoy poniendo le queda en treinta y si dividimos treinta entre tres va a tener una un factor de convergencia acomodativa de diez a uno y es una endotropia con un CA sobre A alto. ¿Sí? También existe otro método para medir las las endotropias con CA sobre A alto que es el método de las heteroforias. En este método de las heteroforias utilizamos la distancia interpupilar medida en centímetros aquí se mide la desviación de lejos y la de cerca la de cerca y la de lejos y igualmente la distancia de de cerca. ¿Sí? Entonces igualmente la distancia en centímetros el mismo ejemplo que les puse hace bueno de no no el mismo ejemplo la desviación de cerca digamos que es de cincuenta la desviación de lejos digamos que es de treinta y el número medido la división entre tres ¿Sí? Y entonces la distancia es de la distancia interpupilar es seis y si restamos cincuenta menos treinta da veinte dividido entre tres es seis punto sesenta y seis y entonces sumando la distancia interpupilar más esta división nos da que en este paciente particularmente tiene una convergencia acomodativa sobre acomodación de doce punto sesenta y seis entre uno existe otro método que es el método de disparidad de fijación en el que utiliza un equipo especial y que es de difícil aplicar en la práctica clínica en lo particular no lo conozco pero se los quise mencionar por si alguno tiene la curiosidad de buscarlo y bueno como sabemos aproximadamente porque como les he dicho no hay reglas de cocina como sabemos aproximadamente cuántos dioptrias va a mejorar un paciente bueno entonces de acuerdo a la relación sea sobre A la multiplicamos por la refracción que está usando y si tiene una relación de CA sobre A de cinco a uno por ejemplo y una refracción de cuatro eso lo multiplicamos ¿sí? y entonces si es de cinco a uno cinco por cuatro nos da veinte ¿no? si supongamos que este paciente tuviera tres a uno y su refracción fuera cuatro esférico cuatro por tres doce entonces eso sería más o menos lo que estaría corrigiendo de acuerdo a esta relación y esta fórmula que es más o menos lo que sabemos que va a corregir de acuerdo a la refracción utilizada y la fórmula de esta fórmula que que usamos luego están las endotropias endotropia con factor parcialmente acomodativas que de acuerdo a la definición que viene en los libros es la que tiene una refracción total que corrige más de diez dioptrías pero va a dejar una residual mayor de diez dioptrías por ejemplo un paciente que sin su corrección tiene cincuenta dioptrías le ponemos dos lentes y de cincuenta mejora a treinta y entonces pues si está corrigiendo algo de esa gran desviación que tiene pero de todos modos está dejando una desviación mayor a diez y está corrigiendo veinte pero entonces algo de esta endotropia se le está quitando con lentes entonces tiene un factor acomodativo pero parte de esa desviación que tiene no se debe a ese factor acomodativo sino a algún exceso de convergencia tónica de los rectos internos bueno como ya lo mencioné un poquito antes cuál es el tratamiento de la endotropia acomodativa bueno pues el tratamiento cuando tenemos una endotropia solamente por hipermetropia hay que mandar la refracción cicloplégica total si tenemos una endotropia secundaria a un factor de convergencia acomodativa sobre acomodación alto hay que mandar la refracción cicloplégica total y bifocales ejecutivos que son los que tienen una raya en medio eso se los quise poner pero ya en realidad es nada más como breviario cultural porque desgraciadamente ya no se consigue a mí todavía me tocó ver algunos pacientes que mejoraban mucho con el uso de este medicamento que es el yoduro de fosfolina al 0.125% este estos este fármaco promueve un menor una menor convergencia por un menor impulso de acomodación pero ya no lo fabrican ya no se consigue en ningún lado pero se los quise nada más señalar que existió y que era una maravilla cuando existía porque no necesitábamos mandarle los lentes a los niños y bueno también en los pacientes que tienen un factor de endotropia secundario aún sea sobre A elevado también podemos proponer cirugía haciendo retroinserción de ambos rectos mediales o internos o bien únicamente faden de los rectos internos lo que prefiera el cirujano y bueno cuando tenemos una endotropia parcialmente acomodativa se corrige la parte acomodativa con la cicloplegia total encontrada si por ejemplo ese paciente que les dije que tiene 50 y que mejora parte con lentes a 30 pues de todos modos hay que mandarle los lentes y la porción no acomodativa esos 30 dioptrias lo corregimos con cirugía y hacemos y hacemos la cirugía para esas 30 dioptrias y de todos modos se le explica a los papás que el niño después de la cirugía va a seguir necesitando lentes porque le va a restar esa porción acomodativa que no se corrige con la cirugía tenemos que tener una muy buena comunicación con los papás de los pacientes y bueno también existe la endotropia acomodativa deteriorada que es cuando hay una endotropia con factor acomodativo que no se le manda en el momento oportuno al niño los lentes y entonces ya se hace una endotropia constante a pesar de que sabemos de que necesita el maséis por ejemplo que les puse de ejemplo no se prescribe la refracción encontrada y entonces ese niño va a tener una endotropia constante ya porque todo el tiempo está acomodando hiperacomodando hiperacomodando y entonces esa endotropia se deteriora y entonces ya a veces se tiene que tratar quirúrgicamente como una endotropia no acomodativa sin embargo si ese paciente se opera y finalmente sigue teniendo ese factor acomodativo agregado hay que mandarle los lentes porque si no a pesar de la cirugía puede a veces volver a desviar bueno como conclusiones es importante que a todos los niños hay que hacer la refracción ciclopléjica independientemente de la edad que tienen a veces tienen un año y nos llevamos sorpresas y encontramos hipermetropias elevadas de 5 o de 4 y hay que mandarle los lentes o a veces hay niños que después de operados nos encontramos con hipermetropias también elevadas y hay que mandarles los lentes para evitar que recurran esas desviaciones y como les dije siempre hay que prescribir el total encontrado en endotropias aún después de su cirugía y bueno le agradezco mucho al Centro Mexicano de Estrabismo y a su presidente el doctor Fernando Zabaleta que aquí los está saludando la invitación para esta charla que es un poco árida espero que hayan entendido los conceptos y si no estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración de la misma muchísimas gracias gracias muchas gracias por por haber aceptado la invitación y por plantear los conceptos que muchas veces resultan complicados porque tenemos que hacer sumas y restas y yo siempre les digo a los residentes que esta es una parte muy compleja porque pues empiezan a hacer bolas cuando cuando lo tienen que hacer no aquí tienes una pregunta dice las endotropes acomodativas solo se presentan en hipermetropes generalmente sí pero nos podemos llevar sorpresas y siempre por eso hay que refractar a los niños porque a veces puede haber niños que son que aparentemente son miopes pero a la hora que les hace cicloplejia nos encontramos con que tienen un más tres ¿no? por eso siempre es importante hacer la refracción cicloplejica sí me parece que es determinante para poder hacer la conclusión diagnóstica de estos pacientes ¿no? y por ahí hay algunas yo recuerdo cuando estaba haciendo el diplomado el doctor Romero Apis nos decía que podían existir algunas endotropias acomodativas atípicas en las cuales uno encontraba una refracción que en realidad no era tan importante en la hipermetropia pero que respondían muy bien con el uso de lentes a pesar de que no estaban dentro de o de la edad o de la hipermetropia y algunos pacientes también no les llamemos endotropias acomodativas pero hay en la literatura reportados pacientes con endotropia no acomodativa que con solo el uso de sus lentes a temprana edad la refracción que sea pueden corregir ¿no? te preguntan ¿cuántas veces se aplica el ciclopentolato? bueno yo normalmente pongo una gota y a los 15 minutos otra gota y a los 15 minutos refracto pero hay otras personas que dicen que a los 20 minutos a los 20 minutos y refracta entonces eso puede variar dependiendo de cada escuela pero creo que no es tan importante si es a los 15 minutos o a los 20 minutos lo importante es no pasarse de el tiempo en que uno estableció que se debe de aplicar es decir si tú dijiste que a los 15 minutos y a los 15 minutos y hacerlo con reloj en mano o a los 20 minutos y a los 20 minutos pero si no hacerlo y refractarlo a las dos horas porque entonces no sirvió poner las gotas del ciclopentolato ¿no? si en cuanto al número de veces es variable ¿no? yo cada quien casi que tiene su esquema ¿no? creo que la mayoría estaríamos entre dos o a lo mejor tres gotas ¿no? y la mayoría haríamos cuando se utiliza ciclopentolato el estudio de la esquiascopía probablemente por ahí de los 45 minutos a una hora después de que aplicamos la primera por eso es importante en nuestros expedientes poner la hora en la que se está aplicando para poder llevar la cuenta y hacerlo en el tiempo adecuado ¿no? ¿cuánto se puede bajar la graduación de hipermetropía en endotropia totalmente acomodativa? yo no la bajo o sea yo prescribo todo lo que encuentro como les dije si encontré más seis más seis prescribo si encontré más siete más siete prescribo hay veces que uno se lleva se lleva sorpresas y encuentras más diez y más diez prescribes o sea lo que encuentras es lo que prescribes igualmente o sea si encuentras una desviación mayor de lejos que de cerca digo mayor de cerca que de lejos perdón o sea un CA sobre A elevado le mandas puedes iniciar con bifocales ejecutivos que son los que tienen una raya para que el niño vea por abajo de cerca con el bifocal y le adicionas un más tres que es lo que en teoría ejercicio de acomodación de cerca pero o sea si hay hay pacientes que tienen un CA sobre A muy alto como los ejemplos que les puse de diez a uno o de doce a uno entonces a lo mejor en esos pacientes inicialmente si puedes irte a hacer una retroinserción de los rectos internos y en este tema también preguntan el manejo quirúrgico alternativo propuesto por el maestro David Romero ¿qué resultados tienen su seguimiento? ¿tuviste algún paciente operado? ¿tuviste oportunidad de ver pacientes operados por él? ¿o la propuesta que hacía él? la verdad Fernando no porque no hay no hay tantos pacientes que tengan CA sobre A elevada o sea yo realmente lo que más lo que más se ve dentro de las endotropias acomodativas son los pacientes que tienen hipermetropía nada más y que tengan CA sobre A elevada realmente no son tantos o sea yo les puse los ejemplos porque si llega a ver y pues si llegué a ver alguno que otro paciente en el general sobre todo en el hospital general que tenía esto y que se les hizo la retroinserción pero pues lo lo vi cuando estaba haciendo el diplomado la alta especialidad de estrabismo pero pues me fui ya no sé cómo quedaron a lo mejor María Estela Arroyo o el doctor Fonte que son los que siguieron a los pacientes son los que podrían contestar esa pregunta bien ¿cómo calculas la adición en totalmente acomodativa con CA sobre A alto? como te dije yo les mando más tres y si tienen a lo mejor una un diez a uno los opero mejor los opero directamente me voy a retroinserción de los rectos internos porque sé que a lo mejor no me van a responder ¿utilizas prismas en los pacientes? fíjate que no por eso no lo puse sí muchas veces llegan a la consulta con prismas pero el problema es que en general el tamaño de las desviaciones que tienen los pacientes no es un tamaño pequeño para poder poner prismas y llegan a la consulta con un prisma pues a lo mejor de pues ni un tercio de la desviación probablemente menos de un tercio de la desviación y generalmente llegan a la consulta diciendo que el prisma lo han usado por mucho tiempo y que no ha servido de nada así es fíjate que es una tendencia que sí he observado que tienden a usar mucho los optometristas a veces y que han tenido mucho tiempo al paciente usándolo con manteniéndolo con un prisma pero pues como todos sabemos un prisma máximo 12 dioptrías y así ya siendo muy 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 pero realmente las endotropias parcialmente acomodativas no son desviaciones pequeñas o sea generalmente son desviaciones grandes de 30 a 40 dioptrías y que como vieron en la fotografía son son niños que sí tienen 40 45 dioptrías y uno les pone los lentes y mágicamente se van a a ortoposición ¿no? Sí te preguntan también si el paciente es cooperador y bueno obviamente si tiene la capacidad de hacerlo ¿lo colocas en el auto? ¿en el auto refractor? No los a mí no me gusta poner a los niños en el auto refractor porque precisamente los niños acomodan mucho y entonces como hay que sacarle la refracción a estos niños es bajo cicloplejia y la manera que a mí me gusta es precisamente bajo cicloplejia y con el esquiascopio el a mano a la usanza antiguas a lo mejor alguien sí lo hace pero yo no sí algunas personas sí lo hacen ¿verdad? ¿se irá a regularizar la venta del ciclopentolato? pregunta Katia ¿hay opciones? regresamos a la tropina antes de que contestes yo te puedo decir Katia que hace un mes o algo adquirí el ciclopentolato y casi tuve que poner mis huellas digitales sí está regularizado pero casi casi tuve que dejar ahí a tres avales ¿no? ¿tú qué opinas Leslie? sí así es pero el otro día también estaba comentando Belina que ya ya había conseguido ella en algunas farmacias un poco más fácilmente así es ahorita ahorita hay ¿no? en este momento hay en este momento hay sí 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 y cuando no haya de plano no haya entonces estaremos en problemas ¿hasta qué edad se recomienda la refracción con cicloplegia? si es un niño con endotropia totalmente acomodativa hasta la edad que tenga o sea si tienes 40 años no es cierto pero sí o sea 25 30 años a lo mejor le estoy poniendo le realizo la refracción bajo ciclopentolato sí es un dato que siempre tenemos que poner en nuestro expediente ¿no? son pacientes que en algún momento si ya le llevas un buen seguimiento puedes hacer algunas actualizaciones sin el ciclo pero siempre debe de estar actualizada la cicloplegia del paciente ¿no? al menos hasta la edad que sabemos que van a acomodar la mayoría estarán con nosotros hasta cierta edad y después es un poco raro ¿no? ver pacientes adultos con endotropia acomodativa pareciera que desaparecen del mapa ¿no? al menos en el hospital de la luz no hay muchos adultos con estas características generalmente hasta probablemente a los 15 años y después ya no hay tantos pacientes con el diagnóstico el doctor mi tocayo Fernando Pérez dice que hay endotropias acomodativas en miopes cuando están sobrecorregidos ¿no? y esto es algo que también vemos frecuentemente en la consulta ¿verdad? cuando se pasa uno de copas o más bien se pasa de dioptrías en la corrección de los pacientes pues los hace uno acomodar y dependiendo de su sea sobre podrán presentar esta desviación ¿no? entonces normalmente en algunos otros foros se le llama endotropia refractiva ¿no? no tanto acomodativa aunque tiene que ver con la acomodación para poderla distinguir de nuestra clasificación donde la endotropia acomodativa pues es de lo que ha hablado Leslie con pacientes hipermétropes por arriba de lo que deberían ser para la edad ¿no? ¿estos pacientes con hipermétropía baja pueden esconder un CA sobre A alto? no sé si sea ah creo que es afirmación los pacientes con hipermétropía baja pueden esconder una CA sobre A alta ¿verdad? normalmente es lo que se ve ¿no Leslie? ¿tú cómo lo has? así es generalmente funciona como un sube y baja ¿no? hipermétropía sí CA sobre A sí y al revés ¿no? hipermétropía no tan alta sea sobre alto y por eso aquella diapositiva de que las dos o tres causas de la endotropia acomodativa sea sobre alto hipermétropía por arriba de lo esperado o las dos ¿verdad? ¿en qué casos es útil la sobrerefracción y en qué porcentaje? pues yo normalmente mando lo que encuentro no les mando más de lo que encuentro o sea si les encuentro más seis pues les mando más seis no les voy a mandar más siete cincuenta o sea les mando lo que les encuentro y no les mando tampoco menos de lo que les encuentro pero como bien dijiste Fernando hay niños que a veces les encuentro más uno cincuenta y a esos les puedo mandar el más uno cincuenta y sorprendentemente responden con el más uno cincuenta y se les quita la desviación entonces uno o sea no mando más no mando más de lo que encuentro en la en la refracción cicloplégica lo que sí es que a veces la atropina da un mejor efecto cicloplégico que el ciclopentolato entonces es preferible hacer cicloplegia si se puede con atropina que con ciclopentolato pero y creo que probablemente acá se refieren a la técnica de la sobrerefracción en donde el paciente llega con sus lentes y sobre los lentes lo refractamos yo creo que por ahí va a lo mejor este yo diría pues lo que dijimos hace un momento ¿no? en general es muy importante tener el dato de la de la refracción con cicloplegia ajá y probablemente en algunos pacientes muy muy cooperadores que no que sepamos que no están acomodando tanto que ya llevan un buen control de la endotropia acomodativa con sus lentes y que van a la visita anual pues probablemente podamos empezar con la sobrerefracción para saber que tanto se ha modificado esa hipermetropia pero definitivamente no sustituye a lo que podamos tener con el cicloplejico ¿no? también se puede realizar el R más R en el ojo no director no yo no hago R más R hago retroinserción de ambos rectos internos sí es lo que quita la o sea el la convergencia acomodativa sobre acomodación o FADEN aunque yo prefiero retroinsertar los rectos internos sí yo nunca he visto un paciente operado no ha llegado a mí que tenga una cirugía monocular con factor acomodativo ¿no? tomando en consideración que los que se operan o la cirugía estaría indicada en aquellos que están muy deteriorados o en aquellos que tienen sea sobre A alto pero y en los cuales se hace FADEN ¿no? pero uno puede imaginar que probablemente pudieran presentar estos estrabismos de ángulo variable que van a ser diferentes cuando ven con un ojo y cuando ven con el otro porque cuando ven con el ojo operado probablemente mecánicamente no pueda responder igual que cuando ven con el ojo operado entonces esos estrabismos pudieran ser hasta difíciles de medir no me ha tocado ver uno que sea puro y siempre la cirugía estará indicada en los dos rectos mediales ¿no? dice Melissa Prieto dice buenas noches cada revisión si se hace cada seis meses hay que hacer reflexión con cicloplejia o hay alguna edad en la que ya no es necesaria la cicloplejia gracias no yo sí como les dije la hago siempre la cicloplejia cada que se puede bueno o sea lo que pasa es que hay que es al paciente con endotropia totalmente acomodativa hay que mantenerlo en estrecha vigilancia y también hay que hay veces que llega el momento en que el paciente ve mejor sin sus lentes o sea si tiene un más siete por ejemplo un más ocho a veces ya no ve tan bien con su refracción pero y dice es que doctora veo como que ya no veo tan bien con mis lentes y entonces como que puedes empezar a jugar un poquito a bajársela pero no tanto y entonces lo tienes que tener como que muy vigilado si siempre basándote en su refracción cicloplejica yo sí he tenido pacientes que a lo mejor tienen un más ocho y me dicen ya no veo tan bien con mis lentes y entonces si se las bajo un poquito pero no mucho pero son son raros los casos porque generalmente los pacientes que tienen endotropia totalmente acomodativa son niños que son felices en cuanto les pones los lentes o sea yo no sé su experiencia pero son niños que le pones los lentes y hasta sonríen al momento en que le pones los lentes porque ven mejor y además de que se les quita la desviación entonces yo creo que es algo que a los a los niños los hace pues muy felices el usar su graduación cicloplégica adecuada aquí nos dicen que se que descontar la distancia de trabajo y bueno eso en todas las las esquiascopías siempre tomamos en cuenta la distancia de trabajo y de ahí sacamos el total pero nos preguntan también de que si no lo tolera el paciente con endotropia totalmente acomodativa si se manda el subjetivo no yo lo que hago es mandarles atropina para poder mejorar el apego a los a los lentes no porque si no el paciente pues se se miopisa ¿verdad? así es ¿ha encontrado pacientes con la endotropia total tengan dificultad en su agudeza visual lejos y cerca? no o sea que ya que ponen los lentes no puedan ver bien de lejos y no puedan ver bien de cerca no porque realmente pues es lo que expliqué un poquito al principio ¿no? o sea cuando tú le estás poniendo a un paciente su graduación total les estás haciendo que acomode lo que tiene que acomodar de cerca ahora tomamos en cuenta que muchos pacientes que no han sido tratados previamente de la hipermetropía están acostumbrados a acomodar y probablemente si sea como mencionaste hace rato una molestia que tengan que no ven bien con sus lentes ¿no? y para eso es el uso de la tropina junto con los lentes ¿verdad? para romper el espasmo que tienen de acomodación ¿no? y por eso es que les mandamos yo les mando a tropina un tiempo a lo mejor les pongo una gota no diaria una gota cada tres días y eso hasta que se acostumbran y los usan muy bien han encontrado ah no aquí está un hipermetrope sin endotropia esto es interesante ¿requiere de la corrección refractiva para prevenir? no bueno al menos yo no lo hago ¿eh? o sea si ustedes refractan a todos los niños nos van a encontrar hipermetropes generalmente porque es el factor de metropización normal del ojo entonces ajá sí 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 no síguele Fernando o sea un ojo conforme va creciendo pues se va haciendo es hipermetrope hasta que se supone que se hace metrope que es que es el factor de metropización normal del ojo así es yo creo que dependerá de la cantidad de hipermetropía si si es un paciente que estamos seguros que está en ortoposición y la hipermetropía es congruente con la edad de acuerdo a las tablas que existen y que nos hablan de la metropización del paciente probablemente no sea necesario mandarle esa hipermetropía como sucede pues en establecimientos comerciales ¿no? sin embargo si el niño tiene una hipermetropía mayor a la esperada es probable que si valga la pena mandarles sobre todo si no hablemos de ortoposición estricta si tiene una endoforia porque ese paciente la teoría dice que la endoforia se puede descompensar y en algún momento convertirse en una endotropia acomodativa ¿no? pensemos en un paciente a lo mejor de más 5 está en ortoposición pues a lo mejor la mayoría de nosotros si le mandaríamos pero a lo mejor un más 1.50 a determinada edad pues no se la mandaríamos si está en ortoposición ¿no? yo creo que depende de la cantidad dice ya nos queda poquito tiempo ¿qué opinas del uso de toxina para una residual de endotropia parcialmente acomodativa? sí sí puedo usar toxina botulínica en la endotropia parcialmente acomodativa si queda una residual creo que queda buen resultado cirugía refractiva en endotropia acomodativa después de los 18 años en esto hay es como tema para otra este plática hay algunas endotropias acomodativas que con cirugía refractiva se descompensan me ha tocado ver hay quien es partidario por ejemplo en los anisómetropes de hacerle cirugía refractiva al al ojo que tiene más hipermetropía desde que son chiquitos desde los 8 años si si tienen anisometropía no sé si anda por ahí Arturo Castellanos a él él es partidario por ejemplo de este manejo este pero algunas endotropias totalmente acomodativas cuando se operan algunas se descompensan porque no lo sé y más controversial la cirugía refractiva en niños que en algunos algunos autores la realizan cirugía en pacientes antes de los 18 años de edad yo creo que la respuesta también que yo daría se puede pero tienen que saber muy bien cómo está el cuadro clínico del paciente qué factor acomodativo tiene qué sea sobre A qué control ha llevado si tiene alguna desviación vertical si ha experimentado diplopia y en general en general no son datos que se tengan o que se estudian muy a fondo a veces cuando se hace cirugía refractiva entonces es un paciente que se tiene que estudiar mucho muy a fondo y sí sí existen no es que no se pueda hacer si existen algunos algunos bien algunos no también reacciones adversas qué tan frecuente lo ves a los cicloplégicos la verdad muy muy poco más más con el ciclopentolato como que si los niños se aceleran un poquito pero nada más es lo que llego a ver que se aceleran un poquito pero alucinaciones y convulsiones y que vomiten y todo esto que está descrito yo creo que porque somos raza de bronce y no hay tantos güeritos sí yo creo que ya para cerrar ya estamos sobre la hora si vale la pena cuando utilizamos estas gotas tener nuestra nuestra carta de consentimiento porque pues existen las los pacientes que hiperreaccionan existen también las idiosincrasias y uno no puede apostar a quién sí y a quién no siempre se recomienda que el paciente se le haga la oposición del punto lagrimal para que haya mínima absorción pero aún así yo cuando voy a hacer el estudio les digo a los papás todo esto les enseño la carta incluyo obviamente la hipertermia la rubicundez y todo lo demás que pueda asociarse porque pues en la de menos puede suceder que algún paciente tenga alguna reacción y vale la pena tener esta carta para cuando ocupemos estos medicamentos ¿no? bueno el novio de tiempo creo que estamos muy bien para terminar nuestra sesión nuevamente te agradezco mucho Leslie que hayas aceptado la invitación gracias a ti Fernando gracias y nosotros con el Centro Mexicano de Estrabismo nos vemos hasta el próximo lunes y feliz día de las madres gracias cuídense todos nos vemos pronto gracias nos vemos hasta luego gracias